¡Toma, Juan, Juan, Juan! ¡Hala! ¡Toma! ¿Cuál era el código? ¿Cuál era el código? Lo he dicho ya, lo he dicho ya. ¡1005! ¿1005 he puesto? ¿Pero qué cofre? ¿El detrás? Lo he dicho dos veces. A todos me vea el que... ¡Ay, me equivoco de cofre! Tío, ábrete, por favor. Oye, ¿pero puedo coger también el del bol, no? No, no, no. Bueno, no, 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 no. Supuestamente era para todo. ¡No hagas trampa! No hagas trampa, Play. Sí, pero no soy capaz de grillar nada. Bajar de mi plataforma y no... Vale, da igual. Venga, da igual. Dos bachas, gente va a poner cofre, tal vez, sí. Pero te dejo y luego me matas a mí, cabrón. No te preocupes, no. Si no tengo nada. Si este ya lo cogió. Ya cogió la esta. ¿Y no muere? No sé que me han reventado, sí, tío. Pero vamos a dejarme de ir. Pero es cofre, tal vez, de cerca. O sea, de cerca, quiero decir, de lejos no hace nada. O sea, le metió tres y es... Forfeit. Contigo haré forfeit. Venga, sí. Ay, 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 ay. Joder, esto. No, no, no. Mierda, 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 mierda. ¡Eh, tío! ¡Tío! ¡Tío! Fernando me ha matado. Yo tengo cosas, yo tengo cosas, ¿eh? Yo duro cero coma, ¿eh? En este tipo de juegos. Es que con la escopeta... Con la escopeta, un poquito mejor. Ah, es que... Bueno, ya que me matan tanto, por lo menos vamos a quedarnos en modo espectador mirando por aquí arriba. A ver qué vemos. Si es alseo. Joke, ¿sigues vivo? Es que ya... Si sabe el código de la otra caja, pues... Es que eso es guarreo, tío. ¿Qué pretendes? La culpa de... Del admin. Pero lo primero que he pensado yo, lo primero que he pensado yo, eso. Eso es guarreo, dice. Para el siguiente evento tienes que planificar mejor, yo. ¡Ay, guarrillo, play! Tienes que pensar en la mente de... ¿De quién es esa expresión? Por eso lo he dicho. Tienes que pensar que la gente siempre va a buscar hacer trampa, ¿eh? Ya, ya. Eso lo dice Ebas Fernández. Dice, ¡ay, guarrillo! Están disparando, tío. Llama, llama al helicóptero. ¡Hostia, hostia! ¿Traigo el helicóptero? Trae, 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 trae. Venga, yo voy detrás tuya. ¿Cómo ponemos el helicóptero? ¿Date quién? Venga, en la consola. ¡Viene el helicóptero! No, en serio. Ni irme. Ya, vamos más de uno, tío. No, no viene nada de uno, tío. No. Puede de ser fiebre, entonces. Este es Scenic, que está aquí abriendo una caja. Scenic, esa caja no es tuya. ¡Eh, guarrillo! ¿Tú eres el que está ahí arriba, Joke? ¿No toques el suelo? Mira. ¡Uh! Anda, que me lo viste antes y me caigo. Ya te veo. Ya fastidiado el evento. Juan ha dejado el evento. Quedan dos. No. Queda play. Ah, te lo han matado, pero Scenic sí está. Eh, Medina es un pro también. ¡Ah, qué va! ¡Ah, qué va! Tío, a mí me ha matado por las palas el puto Juan. ¿Quién es Medina, tío, que me ha agregado antes? Ese villano también, de Triana. Toma. Ha ganado Scenic. Ha ganado Scenic. Y el helicóptero no ha venido. Muy mal. La que falta. ¿Y cuál es la contraseña? ¿A mil qué? ¿A mil seis? No te escuchan de helicóptero, eh. Era a mil quince. Dale, ahí. Otra vez del evento. Venga, ahora me voy a quedar aquí trolleando. Venga. Ahora directamente nos vamos a quedar mirando cómo muere la gente y cómo el helicóptero los mata. Pero, Milme, tienes que bajarte para que luego no salga volando, eh. Y quítate el modo de Dios. No, que no voy a jugar. Voy a quedarme espectadora. ¿Por qué? ¿Cuál es la contraseña del otro cofre? Mil quince. Mil quince. Mil quince. Mil uno, mil cinco, mil quince. ¿A dónde está disparando el helicóptero? Eh, ven, está. Oh, 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 oh. Ay, que no se levanta. Pero ¿por qué ha empezado aquí? Matala, matala. Toma, Juan, Juan, Juan. ¡Hala! Toma. No disparo, eh. Por favor. Deja. Hay otro sitio. ¡El helicóptero, hijo de la gran perra! Este no era. ¿Esta cuál es? ¿Esta es el mil quince? Era. Vamos, 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 vamos. Tío, ¿qué ha aparecido en el mismo que otro? Me ha matado a uno. Ya estoy todo feliz. Mira el helicóptero, mira el helicóptero. Eh, se va más salseo, hombre. Ay, ay, yo me escuendo. A mí no me ve. Me está intentando matar a mí, ¿vale? Ah, vale, entonces no nos ha preocupado, ¿no? ¿Lo vais a tirar? ¿En serio? ¿Cómo que lo voy a tirar? ¿Te ha hecho mierda? ¿Está ahí sangrando? Bueno, sangrando. Me había entendido. ¡Ay, no, ay, no, ay, no! Un perro, un perro, no. Míralo encima. Pero disparate ahí. Joder. Ya no me quedan balas. Le he metido un huevo, tío, de balada. Ya está, hombre. Uf. Me ha venido un lobo. Me ha venido un lobo, tío. Antes me ha matado un oso, ahora viene un lobo. Voy a la casa. A coger cosita. Eso, tú. ¿Y dónde estás? Claro, por la casa ya te recomiendo que no vengas, ¿eh? ¿Por qué? Ah, sale la vida. Porque estoy arriba. No, no, no. Tú, a mí me quieres mucho. Te lo aviso, estoy arriba, ¿eh? Arriba del todo. Mi teléfono subo arriba del todo. Vale, no, no, no subo, no subo. Tú estás arriba del todo. Yo voy a subir donde las armas, ¿vale? Que estás en medio. Vale. Viene uno por fuera, ¿eh? Te lo aviso. ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? Que te estás disparando por por ahí uno. Yo me lo he cargado. Yo me lo he cargado. Sí, tú sube, sube, sube. No, yo no voy a subir. Toma. ¡He matado a otro! No me lo puedo creer. Estoy on fire. Toma. Sí, sí, sí. Toma. ¡Oy, oy, oy, oy! ¿Qué es eso? Eso digo yo. No, no, no. Yo estoy tranquilita en el piso abajo, ¿eh? No te voy a matar. No hacemos team, pero casi. Mira, estoy donde está, voy a detrás del árbol. ¡Cabro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Estas balas me sirven para ese arma? Yo no salgo, ¿eh? Yo me quedo aquí, en serio. Te lo digo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿El helicóptero ya se ha ido? Oye, ¿se puede disparar a través de la reja o qué? No, vale, no subo, no subo, no subo, no subo, sí, vale, sí, vale, sí, vale, sí, vale. A la planta de arriba, sí. No, pero que no voy a subir porque está él y me va a matar a mí. No, pero a mí me queréis mucho, no me matéis. No, 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 no valía hacer team, te lo recuerdo, Joke. No valía hacer team, Joke, te lo recuerdo. ¿Pero qué 300 euros? Ay, ay. A ver, Joke, Joke, Joke. Joquito, ¿dónde estás? Eso sí disparó de golpe. Sí, míralo, aquí está. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hay otro ahí a la izquierda. No está disparando, el bol. Vale, ahí veo uno, ahí veo uno. Menos más que la gama no eres bueno. Tío, ¿era el mismo o va a tolagao? Tú, dime. No, me estás tirando con bol, eh. Claro, claro. Salta, salta, Joke, salta. Salta sin parar. Va a entrar, va a entrar, va a entrar, eh. No, no estoy dentro contigo, eh. No estoy dentro contigo, eh. ¿Este quién es? ¿Quién asoma la cabeza? Mierda, cabrona. Perdón. Joke. La verdadera se puede disparar. Joke. Ven aquí, cariño. No te he hecho la otra punta con la bol. Ay, 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 ay. ¿Qué ha pasado? Hostia, lagazo. Aquí está, oye. No tengo balas. Joke, ¿cuánto? Un cargado entero de la... Joke, pegame un tiro. Una prueba. ¿En serio? Pegame un tiro, no. No, no. A ver, te he metido un cargado entero. Sí, me lo he quitado. Sí. Me lo he quitado. Mira la consola. God, false. Es que no es punto, false. Antes te he dicho que no había puntos. Me hubies hecho trampa sin querer. Te he dicho antes que era fácil. Ya está. He hecho trampa sin querer. Sin querer te creías que era bueno. Y he estado automotivada. Me he quitado el modo dios y muero. Ya está. Joke. Joke, pero eres un tramposo. ¿Te has esperado a que...? Bueno, ¿cuánta gente queda entonces? Sí. Yo estoy mirando. Yo estoy mirando. Pero no me mate otra vez. Contra el helicóptero. Yo he peleado que viene el helicóptero, tío. Me ha reventado. El cabrón este está ahí arriba. Eso no vale. Agonizando, agonizando. Estoy agonizando, tío. Sí, bueno, un poco. Ahí viene Scenic a salvarme. ¡Ah, no! Joke, pero o sea, viene y me remata, de verdad, ¿eh? ¿Cuánto rencor? Viene Eli, ¿eh? Oh, que me ha disparado el tío. ¿Cuánto rencor? Ahora vamos a ver el helicóptero, hombre. Hola, ¿tú estás muerto ya también, o qué? Sí, sí. Lo maté yo. Lo maté yo. Me ha reventado. Me ha reventado. Claro, porque yo por lo menos he muerto. Pero Joke ha hecho trampa jugando en bodo dios la mitad y ahora va a matar a todo el mundo. Sí, tío, a mí este hombre me ha reventado, el Fernando, que me ha liado en gordo. Yo se la tenía acá. Qué buena, tío. ¿Dónde estabas? Eh, donde el oso, tío. No sé cómo decirte. ¿Dónde el oso? Ahí viene el helicóptero. Pero Medina sigue jugando. Sí, está aquí. Vamos, yo caigo encima de él. No, queda Medina y Joke. Eso por hacer trampa. Por jugar en bodo dios. Coño. No sé si hay ganas alguna, tío. Vale, igual. Tío, pero no dispares desde dentro, que él está afuera ahí, ha descubierto y tú estás ahí como una ratilla. No, no, que la reza no puedo. Estoy saliendo para disparar. No, estoy haciendo... Eso es la hostia de Cheto, está muy bien. Bueno, está muy bien, entre comillas. Para el survival está guay, que puedes ver la gente y no te disparan. Sí, sí. Pero estás en plan ratilla y está él ahí a pecho descubierto, el pobre. Él tiene guardias, ¿eh? Está en plan ratilla. Es verdad, está en plan ratilla. Vamos, Medina, vamos, tú puedes. Yo hace siglos que no juego. Está muy encerrado el tío ahí, ¿eh? Está muy encerrado el tío ahí, dice. Medina, eres el mejor. ¡Ánimo, ánimo! Es como te ganas, Medina. Te borro, yo. Te va. Me ha dejado el 20, ¿sabes? Pero bueno, tú tienes ahí un montón de cofres, ¿no? Pero tío, es que hay tanto Cheto. Tienes ahí de vida y todo, y Medikits y todo. Medina, unas últimas palabras, por favor, para la posteridad. ¿Quieres decir algo antes de morir? Me parece que me va a matar. Me parece que me va a matar, dice el pobre. Me parece a mí que sí, ¿eh? La verdad, que me llevas en modo... Pero vamos a ver, pero tío, ¿le metió ya cuatro? Se lo digo, se lo digo. Hombre, un poquillo de ventaja estratégica. Medina, cambia la mirilla. Cambia la mirilla. Así tienes mejor vista y lo matas antes, hombre. Yo te apoyo. Los jugones están con Medina. Escúchame, yo me voy del tirón para adentro, ¿eh? Lo que yo quiera. Dímelo de ti. Espérate, ¿qué dice? Voy del tirón para adentro, que sea lo que Dios quiera, mi barbetti. Corre, corre, levántate, levántate. Yo te ayudo. Tío, no. Ay, pobre. ¿Este quién es? Cynic. No me ha dado tiempo, tío. Qué dice, anda. Si no vengo yo, no te ríes tanto. ¿Cómo que no? Pues sí. La manqueada con Medina es para subirla a YouTube y poner los excesos han vuelto. Bueno, supuestamente ya ha terminado el evento. ¿Queréis hacer otra con lo que quede? Bueno, yo me despido, ¿vale? Ya dejo aquí el vídeo y si queréis seguir jugando, pues... ¿El vídeo? Sí. Mi vídeo, mi vídeo aquí, fantástico. Os dejo con subir, si acaso. Un ejercicio. ¿Quién es un ejercicio que está trabajando para subir? Y eso es un ejercicio que está trabajando para subir libre de ¿Quién es un ejercicio que está trabajando para subir,